En Colombia se han generado 2.700 procesos de restitución de tierras. En Nariño, por su parte, se han presentado 450 solicitudes, de las cuales 300 ya se han proferido fallo satisfactorio, proceso del cual hace parte también el IGAC. Y este programa de restitución de tierra es muy cuestionado, pero a su vez también el IGAC, como una pieza fundamental dentro de este proceso, ha venido cumpliendo a cabalidad y por eso la territorial Nariño, que comprende Nariño y Putumayo, los departamentos de Nariño y Putumayo, ha sido ejemplo a nivel nacional. Con los acuerdos firmados se busca una mayor articulación entre las entidades referentes del proceso y lograr así la intervención en más municipios del departamento. Que para el próximo año se van a microfocalizar los municipios de la Costa Pacífica, se va a trabajar en Tumaco, se va a trabajar en Barbacoas, se va a trabajar casi en todos los municipios del Piedemonte Costero, que han sido bastante golpeados por los rigores de la guerra y ha habido mucho desplazamiento.